Allá en la silla hay una mora que tiene los ojos tan lindos, un lucero encantado Allá en la silla hay una mora que tiene los ojos tan lindos, un lucero encantado Acábame de querer, no me martirices mai, que mi corazón está que se devora Por quererte tanto mora, por quererte tanto mora Allá en la silla hay una mora que tiene los ojos tan lindos, un lucero encantado ¿Cuándo volverá? Acaba de llegar, acaba de llegar oye mora ¿Cuándo volverá? Pero bueno tiempo ¿Cuándo volverá? Con esa mora ¿Cuándo volverá? Y los romances ¿Cuándo volverá? Allá en la loma ¿Cuándo volverá? En un castillo en la silla ya está la mora ¿Cuándo volverá? Móntate en tu alfombra que saques voladora ¿Cuándo volverá? Ay mora, 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 mor pa' la mora ¿Cuándo volverá? Que yo tengo una cosita aquí y es para ti ¿Cuándo volverá? La noche buena ¿Cuándo volverá? Y esa estrellita ¿Cuándo volverá? Y esa gitana ¿Cuándo volverá? Ay ay que es tan bonita ¿Cuándo volverá? Es que en la Siria caballero por la Siria por allá está la mora ¿Cuándo volverá? Yo me acuerdo en la placita donde tomamos ron con soda ¿Cuándo volverá? Donde le pegué al faquir que te gritaba bengona ¿Cuándo volverá? Ay acaba de llegar llega ya mora ¿Cuándo volverá? Oye me mora ¿Cuándo volverá? Acaba de llegar ¿Cuándo volverá? Súbete a un camello ¿Cuándo volverá? Y ven pa'ca Que Dios bendiga la esquina izquierda del tacón derecho En la chancleta del cura que bendijo tu salero, hombre Y ole Y ole ¡Olé! ¡Olé! ¡Y sigo oliendo! ¡Olé! 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 Señores allá está la mora Vive en un castillo que arriba es una lomba ¿Cuándo volverá? Que me acaba de llegar, te acaba de llegar, oye mora ¿Cuándo volverá? Ven, 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 ven que mi corazón te lo inmora ¿Cuándo volverá? Vuelve morita ¿Cuándo volverá? Por la mañana ¿Cuándo volverá? Para cantarte ¿Cuándo volverá? En tu ventana ¿Cuándo volverá? Ven morita, ven pa' acá, ven, mora, ven pa' acá, ven, mora, ven ¿Cuándo volverá? Que yo tengo una cosita aquí pa' ti, pa' ti ¿Cuándo volverá? A caminar conmigo bajo los lindos rosales ¿Cuándo volverá? A decirme que me quieres como tú solita sabes ¿Cuándo volverá? Los tiempos buenos ¿Cuándo volverá? Tiempo de amor ¿Cuándo volverá? Noches de playa ¿Cuándo volverá? Días de sol ¿Cuándo volverá? ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto ¿Cuándo volverá? ¿Será que viene el camello o caminando? ¿Cuándo volverá? Ay, acaba de llegar Acaba de llegar, oye, mora ¿Cuándo volverá? Mi corazón mira, mamá, te lo implora ¿Cuándo volverá? Mujer ingrata ¿Cuándo volverá? Vente pa' acá ¿Cuándo volverá? A la bachata ¿Cuándo volverá? Vamos a rubiar ¿Cuándo volverá? Dime cuándo, cuándo, cuándo ¿Cuándo volverá? Que hace rato, morita Que estoy esperando ¿Cuándo volverá? Móntate en tu alfombra Esa que voladora ¿Cuándo volverá? Ay, acaba de llegar Mi corazón te lo implora ¿Cuándo volverá? Oye, mi ruego ¿Cuándo volverá? Linda morita ¿Cuándo volverá? De todas las flores ¿Cuándo volverá? La más bonita Ole Que el cielo te colme de avisuela La más bonita